Por supuesto que es una gran noticia porque marca un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, y de filosofía en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda en alquiler, que es una problemática que ya era muy grave antes de la crisis sanitaria que de alguna manera llegó con el COVID-19 y cuyos efectos, ¿no es cierto?, de esta pandemia y de las decisiones políticas que se han tomado de alguna manera para tratar de paliar un poco sus efectos sanitarios van a impactar muchísimo en la economía y por supuesto que eso va a impactar de alguna manera muy especial en los inquilinos. Y bueno, en algún modo nosotros creemos que esta ley, por supuesto, que va a traer un poco de aire fresco a una relación de un contrato que es muy común, ¿no es cierto?, como es el contrato de locación y que a su vez también es extremadamente injusto, ¿no es cierto?, o por lo menos lo era hasta el día de ayer. Pero de todos modos hay un largo camino todavía por delante para que el alquiler en la Argentina sea realmente justo, que sea equitativo, digamos, para todas las partes, pero esta ley de alguna manera marca un comienzo, el cambio, digamos, un cambio de marcha, ¿no es cierto?, un comienzo de cambio de marcha en cuanto a los logros que podremos conseguir de acá en Más. A ver, esto regula los contratos de locación. Las partes en un contrato de locación son dos, los inquilinos y los propietarios. Los corredores inmobiliarios, obviamente, ofician de intermediarios en el ejercicio de su profesión, en los alquileres, y esto obviamente lo reconoce la ley en uno de sus artículos, pero lo que regula básicamente es la relación entre las dos partes, entre los propietarios y los inquilinos. Bueno, los contratos más largos, estamos hablando de contratos que pasan de ser de un plazo mínimo legal de dos años a tres años, los incrementos se darían de manera anual, o sea, cada 12 meses, pero sí con un índice que es un promedio, digamos, entre la inflación y los salarios, un mix entre inflación y salarios, publicado por el Banco Central de la República Argentina. Más que reducción de la garantía, es una ampliación, digamos, del espectro de garantías que puede presentar un inquilino al propietario a la hora de alquilar un inmueble. Nosotros, como profesionales del sector, digamos, la vemos con buenos ojos, porque en uno de sus artículos justamente reconoce la incumbencia de los corredores inmobiliarios profesionales a la hora de la intermediación en los contratos de alquiler, lo cual es muy importante porque justamente evita que muchas personas caigan en manos de ilegales que trabajan sin matrícula, que pueden no tener experiencia y conocimiento en este tipo de cuestiones y justamente luego se dan muchas veces circunstancias no deseadas entre las partes.